Sé la confianza, sé la confianza, es la confianza, este es el título de la exhortación apostólica que está publicada con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Santa Teresita de Lisía. Fijaros, que estábamos hablando de no hace tanto tiempo, 150 años del nacimiento de Santa Teresita de Lisía. Entonces, la frase clave que es la que le da el título a la exhortación es La confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor. Este es el título. Yo creo que en el título está la clave. A ver si lo digo en dos palabras. Porque lo lógico para nosotros sería decir, ¿no? A ver, del amor, del amor que Dios me tiene, nace la confianza. Vale, correcto, ¿no? Todo el mundo entiende correcto, sí. Pero aquí hay otra clave complementaria. Y es que necesito la confianza para que me abra al amor. Las dos cosas son ciertas, ¿eh? O sea, de la experiencia del amor nace la confianza. Pero necesito trabajar la confianza para que me abra al amor. Porque es que el hombre está herido, tiene dificultades para confiar, estamos cerrados, ¿no? Pues como un erizo que se encierra en sí mismo y saca las púas para afuera, ¿eh? Como un animalito herido que se pone en un rincón y que saca las garras, saca las uñas, aquel a quien le intenta ayudar. Imagínate un perrito, ¿no? Que ha caído en un cepo y tiene el pie ahí atrapado por el cepo y tiene el pie sangrando. Y ahora viene alguien e intenta liberarle del cepo. Pero es que resulta que entonces él agrede al que intenta liberarle. Pues, a ver, es que tenemos un problema, ¿no? El problema es cómo abrimos el corazón a la confianza. Y eso creo que es una gran aportación de Santa Teresita de Lisier. Bueno, decir que su vida es verdaderamente atrayente y que yo, algunos que habéis escuchado unas charlas, ¿no? Yo recuerdo que no hace mucho tiempo di una charla en Cádiz. Ya serán tres años o así. En un contexto veraniego. Pues me invitaron allí a compartir una charla. Y allí la charla que di fue, tenía el título así, un poco de esos redondos, ¿no? El título era Es sencillo ser feliz. Lo difícil es ser sencillo. Me acuerdo que di una charla con ese título, que está por ahí navegando por YouTube, ¿no? Y me acuerdo que en esa charla yo dije, a ver, yo he venido aquí para que leáis Historia de un alma de Santa Teresita de Lisier. Y os voy a contar cosas, pero yo, os quiero decir, la conclusión es, ¿hay alguien aquí que todavía no haya leído Historia de un alma de Teresita de Lisier? A ver, si hay alguno, tomemos el compromiso de que todos tenemos que haber leído una o varias veces en su vida, o varias veces en su vida, Historia de un alma de Teresita de Lisier. Que creo que es un don, es una joya, es una joya. Y dije aquello en aquella charla, y la gente se reía conmigo, porque yo de vez en cuando volví a recordar, pero que os recuerdo que todo esto que estoy diciendo es para que lo liáis, y la gente se reía, lo mismo digo hoy, lo mismo digo hoy. ¿Hay alguien en la audiencia que no haya leído Historia de un alma de Teresita de Lisier? A ver, pues que nos pongamos las pilas. Además, hoy en día lo buscas por la red, y hay publicaciones que lo venden a dos euros, vamos. Bueno, es impresionante ver que Teresita fuese un alma, un alma que en tan poco tiempo en su vida, con 24 años, pues acabase siendo una luz para la Iglesia Católica. Declarada patrona de las misiones, declarada por San Juan Pablo II doctora de la Iglesia, él dijo, la considero como experta en la ciencia del amor, de la ciencia moris, dijo, y por eso lo declaró doctora, ¿no?, doctora de la Iglesia. ¿El tema clave? Pues el tema clave es amor y confianza, enamoramiento y confianza, son los dos temas claves, ¿no? Entonces, el tema primero clave, obviamente, es el del enamoramiento, el enamoramiento de Jesús. Jesús es mi único amor, y de esa experiencia de que alguien se ha sentido atraída por el amor, en el cantar de los cantares se dice, no, atráeme, o sea, es atraída por el amor de Dios, atráeme y correremos tras el olor de tus perfumes, ¿no? Entonces, el momento en que alguien es cautivado, o sea, cautivado por el amor de Jesús, entonces, eso le libera de la autocontemplación, eso que el Papa Francisco utiliza esa frase, ese término que está, bueno, un poco como recién acullado por él, ¿no? Bueno, la autorreferencialidad, que es otra manera de decir una versión de la tendencia narcisista de nuestro tiempo, ¿no? La autorreferencialidad. Bueno, pues sí, cuando alguien es cautivado, es atraído por el amor, entonces resulta que va hacia él arrastrando consigo a una multitud de hermanos y hermanas, ¿no? Arrastrando a una multitud, y es cierto, pues que Taricita de Lisier ha recibido el don, no sólo de enamorarse de Jesucristo, sino de llevar consigo muchas almas, muchas almas a Dios, ¿no? Suscitar en nosotros deseo de conocer a Jesucristo. Ella prometió que pasaría, iría en su vida en el cielo, derramando una lluvia de rosas sobre la tierra, y esa lluvia de rosas, pues yo creo que es el, ese deseo de conocer a Jesús que ya suscita, ¿no? Pues que uno lee Historia de un Alma, y tiene deseo, ¿eh? De conocer a Jesús y de tener una relación íntima y profunda, ¿no? Y profunda con él. Entonces, la clave del todo. A ver, el famoso caminito de la confianza y del amor. Recordemos que el título de esta exhortación es La confianza me conduce al amor. No sólo el amor me conduce a la confianza, la confianza me conduce al amor. Es como un caminito, una intuición que tiene ella. Y dice, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Agrandarme es imposible. Tendré que soportarme tal cual soy. Con todas mis imperfecciones. Pero quiero buscar la forma de ir al cielo por un caminito muy recto y muy corto. Por un caminito totalmente nuevo. Ella tiene esa intuición. A ver, yo necesito un camino hecho para gente débil y pequeña como yo. Porque, ya sé, yo veo algunos santos, madre mía, que son muy de admirar, ¿no? Pero yo veo su fortaleza, y digo, madre mía, es imposible que yo sea capaz de tener esa fortaleza. Entonces dice, a ver, yo necesito aquí algún caminito hecho para mí, ¿no? Y entonces ella lo describe y utiliza la imagen del ascensor. Dice, es el ascensor que me eleva hasta el cielo y esos son los brazos de Jesús. Y para eso no necesito crecer. Al contrario. Tengo que seguir siendo pequeña. Tengo que empequeñecerme más y más, ¿no? Para que Jesús me coja en brazos y me lance para arriba. Ella es incapaz de confiar en sí misma porque, aunque firmemente, se siente segura en la potencia amorosa de los brazos del Señor. Esa es su clave. A ver, tiene esa seguridad que tiene una niña cuando está con su padre. Estoy con papá, vamos, y papá me coge esos brazos y me lanza al aire y allá que me vuelvo a coger y entonces eso me da una seguridad. Vamos, que todo lo puedo en aquel que me conforta. Todo lo puedo en ese amor de Jesús. Y esta es la clave, señores. Y él le llama el dulce camino del amor abierto por Jesús a los pequeños, a los pobres, a todos, ¿no? Es el camino de la verdadera alegría. Dice el Papa, el Papa Francisco en esta exhortación, frente a una idea pelagiana de la santidad, una idea pelagiana voluntarista, voluntarista, individualista, elitista, meramente ascética y que olvida la mística. Teresita subraya siempre la primacía de la acción de Dios, de su gracia. Dice ella, sigo teniendo la misma confianza audaz de llegar a ser una gran santa, pues no me apoyo en mis méritos, que no tengo ninguno, sino en aquel que es la virtud y la santidad mismas. Solo él, conformándose con mis débiles esfuerzos, me elevará hasta él, cubriéndome con sus méritos infinitos. Me hará santa. Esta es la clave quizás, esta es la clave de su espiritualidad. Esto no deroga para nada la enseñanza tradicional católica sobre que el hombre para justificarse, el hombre se justifica por la fe y por las obras. Frente a la afirmación luterana luterana de que el hombre se justifica por la sola fides, Lutero sacó de contexto un versículo de San Pablo, en el que San Pablo dice el hombre se justifica por la fe y entonces Lutero le añadió un solo, un solo. El hombre se justifica solo por la fe. A ver, San Pablo dice por la fe, tú le has añadido solo por la fe. Bueno, frente a esa digamos manipulación de Lutero, el concilio de Trento respondió diciendo el hombre se salva por la fe y las obras. Por la fe y las obras. ¿De qué te sirve una fe sin obras? Muéstrame tu fe sin obras y yo por las obras te mostraré la fe, dice la carta de Santiago. Entonces, la fe católica dice que nos justificamos por la fe y por las obras. Bien, esto es así. Esto forma parte del dogma católico. Ahora, Santa Teresita está contradiciendo esto. No, no, no lo está contradiciendo, no nos equivoquemos. Su caminito especial, ese caminito de yo no me fío de mis méritos, de mi nada, yo lo que me presento aquí como con mis manos vacías y lo que hago es confiar en que Jesús me coge en sus brazos y como un ascensor me eleva. lo que ella está subrayando es en ¿dónde pongo yo mi confianza? Bien, Dios nos juzgará, ¿eh? Al atardecer de nuestra vida nos juzgará por esa fe y esas obras. Vale, bien, pero la clave está ¿dónde pongo mi confianza? en mis propios méritos. No, yo mi confianza la pongo en un amor de Dios que es gratuito. Dice, por esta, o sea, por esta por esta clave o por esta conciencia de ¿dónde pongo yo mi confianza? Pues ella, por ejemplo, nunca utiliza la expresión, lo dice el Papa Francisco, yo me haré santa. No, sino que Dios llevará adelante su obra de santidad en mí. Esta es su clave. Entonces, esa es la plena confianza que se vuelve abandono en el amor. Se vuelve abandono en el amor. Trento dice, el hombre se salva por la fe y las obras. Y así será, y Dios nos juzgará al final de los tiempos, ¿no? Pero la clave para llevar adelante ese camino que nos quede claro es el amor. El amor es el que integra fe y obras. El que integra la fe y las obras es el amor. Integra ambas cosas. El amor se muestra en el acto de confianza y el amor se muestra en las obras de santidad, en ambas cosas. Esta es la clave de ese acto de confianza. Yo no confío en mis fuerzas, no confío en que yo me pueda presentar delante de Dios con méritos. Dios me regalará el mérito. El mérito también es un regalo de Dios. Ojo, el mérito es también una gracia de Dios. Repito, el hombre tiene que merecer la salvación, sí, pero también el merecer es un regalo que Dios te da. Dios te da el regalo de poder merecer. Yo recuerdo que habiendo explicado esto en Radio María, en Radio María utilicé la imagen de que cuando éramos pequeños, ¿no? Cuando éramos pequeños y íbamos con nuestros padres a misa y llegaba el momento de pasar el cepillo, la colecta, nuestros padres nos daban una moneda para que tú la echases a la bolsa. Entonces, te daban una moneda, pasaba a la bolsa y tú la echabas, ¿no? Y entonces era, fíjate qué generoso he sido, ¿eh? He echado una moneda, vale, te la ha dado tu padre para que tú la eches, ¿eh? Sí, pero bueno, pero la has echado tú, era importante que tú la echases, vale, pero te la han dado para que tú la eches, ¿eh? Algo así es el mérito, ¿me explico? Algo así es el mérito. Es verdad que yo podía haberla cogido y mirarle a mi padre y meterme en el bolsillo, ¿eh? Podía haber hecho eso, ¿no? Pero bueno, hubiese sido mucha jeta, ¿no? Mucha jeta. Entonces, tu padre te daba la moneda y tú la echabas en la bolsa. Pues algo así es el mérito. El hombre tiene que merecer, pero tiene que darse cuenta de que merecer es una gracia también, es una gracia que Dios te da. Yo no me fío, yo no pongo mi confianza en mi mérito, sino en la gracia de Dios que me dará la capacidad de merecer. Y este es el pleno abandono en el amor. Dios nos libera de los cálculos obsesivos, de la constante preocupación por el futuro, de los temores que te quitan la paz. A ver, estoy en manos de Dios, ¿sabes? cuando como un niño que está en manos de Dios, me libera de cálculos obsesivos, de la preocupación por el futuro, de los temores que me quitan la paz. Dice Teresita, los que corremos por el camino del amor creo que no debemos pensar en lo que pueda ocurrirnos de doloroso en el futuro, porque eso sería faltar a la confianza. Y Santa Teresita de Lisier tuvo pruebas, y tuvo pruebas fuertes de noches, como una noche oscura, un fuego en medio de la noche que también a ella le aconteció, ¿no? Allá por la Pascua de 1896, cuando en el mundo ardía el ateísmo, entonces ella también, como participando de esa oscuridad que en el mundo existe, también ella fue invadida por densas tinieblas. Es como si ella participase también de la oscuridad del mundo, ¿no? Pero ella sale de esa prueba haciendo un acto de confianza. Yo confío en Dios por encima de mis oscuridades. Yo en este momento no siento nada, camino en oscuridad, pero mi acto de confianza se redobla. Entonces se siente ella también como solidaria con todos los pecadores y los ateos del mundo que viven en oscuridad, y entonces ella renueva su acto de confianza como diciendo este es el caminito, señores. El caminito para salir de esta es ponerse en manos de Dios y aprender a confiar. Entonces, yo creo que esta es la clave. Hay un artículo de religión en libertad en el que se nos hace una explicación quien quiera leerlo con más detenimiento en 17 puntos. Titula religión en libertad Francisco se vuelca con Santa Teresita aire fresco misericordia y lo esencial en 17 puntos. Allí podéis tener una explicación más profusa de esta exhortación se la confianza es la confianza la que nos puede llevar al amor de Dios. El amor de Dios me lleva a confiar y la confianza me abre me lleva a poder abrirme a ese amor de Dios.